Hola, vos que podés, quédate en casa. De esa forma te cuidás, me cuidás, nos cuidamos todos. No desparrames el virus que va con vos. Seamos solidarios. Por tu bien y por el bien de todos, quédate en casa. Quédate en casa. De esta forma no te contagias y evitarías contagiar a otras personas. Es la mejor forma de proteger a tu familia, a tus amigos y protegerte a vos mismo. Ayúdame a cuidarte. Por favor, quédate en tu casa. Nos cuidemos entre todos. No salgas. Quédate en casa. Te pido que te quedes en tu casa, cuida a tus padres, cuida a tus abuelos y que no tengas que venir a visitarlos acá. Somos médicas de la terapia intensiva del Hospital San Juan Bautista. No te queremos en la U. Quédate en tu casa. Cuídate. Ahora vamos todos juntos a ayudar. Quédate en casa. Estamos a tiempo de evitar muchas muertes. Por favor, toma conciencia. Quédate en tu casa. Cuídate. Cuida a tu familia. Cuida a la gente que te quiere. Elegí quedarte en tu casa. Ayúdanos. Sabemos que hoy nuestro lugar es este. El tuyo es tu casa. Quédate. Ayúdanos. Toma conciencia. Despertate. La única manera de salvarnos es quedándonos en casa. Nada fue tan fácil como eso. Yo no puedo. Quédate vos. Cuídame. Cuídate. Quería pedirte que no salgas. Que te quedes en tu casa. Porque esto es una lucha entre todos. Y si te quedas en tu casa, ayudas a ganarla. Te solicitamos. Nos ayudes a ayudarte. En este momento tan difícil, con una pandemia mundial. Quédate en tu casa. Ayuda a todo el equipo de salud. Ayúdanos a cuidarte. No andes por ahí. Pon el virus en la mano, contagiando gente. Quédate en tu casa. Cuando decimos que algo es viral o que algo se ha viralizado, es porque se ha transmitido de uno a otro y a todos nos ha llegado de una manera masiva y descontrolada. Por ejemplo, de esta manera nos referimos cuando se viraliza un mensaje de WhatsApp. Apliquemos esto a lo que nos pasa en esta epidemia. No viralicemos este virus. Nos quedemos quietos y el virus va a dejar de circular. No se va a viralizar entre nosotros. Viraliza este mensaje y no el virus. Viraliza este virus.